El tesoro del saber, para ti todo será, si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta, que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas, o son derechitas, también hay que al ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. En los libros hallarás, el tesoro del saber, para ti todo será.